Quien es el que me gusta tu vida? ¿Quién es el que me gusta tu vida? ¿Qué es el que me gusta tu vida? ¿Sí? ¿Qué es el que me gusta tu vida? Es que quiero sacar uno de esos... para hacer uno del otro... para tener, para... ya he hecho... para... empezar a hacer burritos y meterlos allá también... O... Bueno... Necesito este... Sí... Como inmigrante he trabajado toda mi vida aquí, los 23 años que llevo por derechos laborales, civiles y humanos. De cómo tú cuidas mi espalda, yo cuido la tuya. Y mostrar que siempre vamos a poder lograr cosas cuando lo proponemos. Y con la pandemia yo decía, ¿cómo voy a ayudar a las familias que perdieron su trabajo, que no van a recibir nada del gobierno? No podemos obtener ayuda del gobierno, entonces entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar y apoyar. Entonces empecé a crear el programa de Solidarity Meals, que es un programa donde cada semana diferentes familias venden diferente tipo de comida de diferente nacionalidad. Es parte también de compartir nuestra cultura, nuestro sabor, nuestro sazón. Cocinamos, yo creo como empezamos en la noche a preparar y terminamos pues al ratito. Pues agradezco a esta señora, a Yanet, que nos haya invitado. Mi hija fue la que la contactó, no sé cómo, pero ella la buscó y luego ahí yo fui. Y esperemos que así como nosotros nos ayudamos, haya más personas que se ayuden, porque estamos muchas personas en la misma situación. Y pues hay que ayudarnos como nosotros, como hispanos, como gente que venimos a buscar nuevas oportunidades a este país. Nos hemos dado cuenta que nosotros de ilegales valemos igual y tenemos derechos, que sean así de solidarios y de, digamos, de humanitarios. Que sientan lo que otras personas sentimos, que sientan el sufrimiento de las personas. Nada más. Yo estoy bien, bien agradecida con Dios y con todas las personas que nos ayudan. No más. Las familias cocinan directamente en su casa, ellos consiguen todos sus productos, pagar su renta, pagar sus viles, costos legales, porque todos tienen procesos de deportación. Que mi trabajo es empoderarlos y ellos seguir adelante. Y yo darles las herramientas para que ellos hagan el trabajo y sigan haciendo, para que ellos sigan creciendo, se sigan empoderando y sigan teniendo recursos. La comida solidaria, pues, es una gran ayuda que nos brinda a todas las familias afectadas con este sistema de inmigración. Yo estoy agradecida por todo lo que realmente he recaudado hace dos meses atrás y he podido pagar mi abogado. Y pues ahora ya tengo un abogado que me vaya a representar mi caso legal y eso me emociona mucho para poder yo seguir en este país y estar con mis hijos. Ya, me motiva a mis hijos porque realmente yo no llegué a alcanzar el sueño americano. Y me gustaría que mis hijos llegaran a seguir estudiando algo, sus metas que cumplan. Viendo todo lo que sucedía dentro del centro de detención, las injusticias, el trato a las mujeres, todo lo que las mujeres cuando emigraban pasaban en su trayecto de cruzar diferentes fronteras, muchas huyendo de violencia doméstica, muchas huyendo de la violencia en sus propios países. Y en vez de llegar a encontrar un refugio, encontrar seguridad, se encontraban con que están detenidas en un centro de detención que es un infierno. Y pude salir. De ahí tomé la decisión que iba a empezar a organizar para derechos de inmigrantes. Hasta dos años organizando a la comunidad, yendo a iglesias, a foras, a comunidad, a escuelas. Primero, educando a la comunidad sobre el tema de inmigración. Sé que corro riesgo, porque yo soy un target. Pero creo que la comunidad me quiere tanto que me protegen. Todo el mundo me protege. Hola, Sadia, ¿cómo es? Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Estoy muy contento que ella llamó. No habríamos tenido nada de comida esta noche. Sí, son los grandes burritos que estoy cocando hoy. Oh, 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 great. I choose Solidary Meals because I really like and respect Jeanette and want to support what she's doing. And also it's great to bring home burritos that we didn't have to cook and then we can enjoy that food. My partner works at the school where Jeanette's kids attend. So she purchased some of the burritos from there. That's why we're here. I love the food. I love supporting the programming. It aligns with my faith. So it's a win-win. As a teacher, I have a lot of students who are immigrants. And so I have another personal connection, which is another reason why I really care about what is happening with immigrants in our country. Jeanette's story is every human being's trial. The trial of all of us. So her story embodies that, big or small. is being in those moments when people feel that they don't have hope, that there's nothing else to do. And they always see me very strong, but lately I'm vulnerable. And people think that I don't do anything to do. But precisely because of everything that I've lived, everything that I've lived, it's that I do this to make them the most easy life. And for me, that's solidarity, to support the most vulnerable, to the most disvalued, to give them the strength of that nothing lasts forever, that everything has a beginning and that everything has a purpose, and that there will always be solutions. Solo tenemos que buscarlas y sobre todo cuando más cabezas pensamos juntas, podemos sacar esa solución. Que buscarlas y sobre todo cuando más cabezas pensamos juntas, podemos sacar esa solución, que es una solución, que es una solución, que es una solución, que es una solución.